El motivo de realizar este acto hoy aquí en Londres es la gran vinculación que tiene Pronovias con Londres, con la ciudad. Justamente hace cinco años que inauguramos esta tienda en Newborn Street y para nosotros es verdaderamente un honor poder lucir estos tres diseños en estos tres escaparates para el público, desvelarlos de aquí a unos minutos. Bueno, nos hemos inspirado mucho en la línea de Kate, ¿no? Que es una chica muy alta, muy esbelta, para mi gusto, guapa, actual y me ha gustado reflejar en ella algo que no todas las novias anteriores han lucido, ¿no? Por ejemplo, nos hemos basado en la línea filiforme. Casi todos los vestidos están basados en esta línea, pero son tres versiones totalmente diferentes. Hay un vestido todo hecho en tul de seda, que es un vestido totalmente, bueno, con una gran cola extraíble. Hay una segunda versión que está hecha en micao de seda, que lleva un abrigo sobrepuesto encima con una gran cola. Siempre la suntuosidad es una segunda pieza. En el primer caso es una cola extraíble, en el segundo caso es un abrigo. Y en la tercera versión hemos velado la silueta filiforme con una superposición a base de transparencias realizadas en encaje francés. Estamos muy contentos con los tres resultados porque, siendo la misma idea, la imagen de los tres vestidos son absolutamente diferentes. Gracias por ver el video.